El Ministerio de Economía que el boleto de tren de 130 pesos pasa a costar 200 pesos en el AMBA. Sí y solo sí, tenés la SUBE registrada. Es lo que tenemos que saber hasta el momento. Es más caro. Igual tenemos el cuadro de tarifas, pero sabemos que estamos trabajando allá. Nos vamos rápidamente a Constitución. Porque ahí está Juani, nuestro hombre en la calle, que ha ido muchas veces a Constitución para hablar con la gente. Primero, Juani, si están al tanto de este aumento, porque en la ola de tanto aumento uno se pierde realmente. Y segundo, de ser así, ¿qué es lo que piensan al respecto? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Sí, es verdad. Estamos acá en Constitución. Chicos, me vuelve el audio, así que por favor, hay que corregir eso para poder escuchar perfecto. Acá vamos a hablar, por ejemplo, con la señora. Señora, ¿está al tanto del aumento de boletos de trenes que se vienen? Sí, estoy al tanto, sí. ¿Y va a estar complicada la mano? Bueno, bueno, sí está asomado, sí, sí. Yo no soy de viajar, no viajo mucho, pero se ve complicado. Me pongo en el lugar de la gente que viaja todos los días, así que a mí me parece que... Aparte, es un presupuesto. Y sí, y sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Un 53% a partir de mayo va a estar complicado. Va a estar re complicado, como todo, como todos los servicios. Usted, ¿de dónde a dónde viaja? Yo vengo de Bursaco, Bursaco acá para odontología de mi hijo. Ok, Bursaco, ¿hasta acá cuánto sale el boleto? Me salió 169. Claro, la mínima va a ser de 200 pesos a partir del mayo. Claro, claro. Gracias. No, por favor, ya. Bueno, ahí está, ahí escucho perfecto. Vamos, Juan. Claro, ¿vieron, chicos? Es mucha, es mucha la diferencia, es muchísima. Vamos a seguir preguntando a la gente, a ver cómo se... Hay un montón de gente, ¿eh? Es increíble, justo estamos en una hora bastante revoltosa, si se quiere, porque hay muchos que llegan, muchos que se van. Vamos a preguntar... Por acá, vení, Uri. Vení, vení, ahí está, ahí está perfecto. Señora, ¿está al tanto del aumento? ¿Se viene un aumento? Bueno, no quiso hablar, la vamos a respetar, por supuesto. Vení, vení, vamos a preguntarle acá a... Te hago una pregunta, ¿estás al tanto del aumento que se viene? Ay, perdón. No, no estás al tanto. No, no. Bueno, tímida, tímida, por supuesto, hay gente, está tímida. Señor, le pregunto, ¿está al tanto del aumento que se viene en trenes? Me enteré hoy, me enteré hoy, sí, la verdad. Un 53% a partir de mayo. Sí, es un bajón, porque básicamente lo que trabajamos todos los días y nos tomamos varias unidades móviles para mover de un lugar a otro. Es un bajón porque el transporte tiene que ser lo más económico porque la gente trabajadora puede acceder, ¿no? Claro. ¿De dónde hasta dónde viaja usted? Yo estoy viviendo de Sarandía a Caballito. Bien, y tiene un presupuesto, ¿cuál es el presupuesto diario más o menos que gastan en transporte público? Y más o menos entre 1.500 y 2.000 pesos por día. Imagínate todos los días y al mes. Claro, ahora sumarle un 53% de aumento en el caso del boleto de trenes. Y la verdad que el sueldo no aumenta en la medida que va aumentando toda la inflación y todas esas cosas y la verdad que sinceramente nos mata esas cosas y que habría que revisar ese tema. Gracias. Gracias a ustedes. Juan y... Bueno, chicos, esta es la situación, ¿no? Sí, gran testimonio. La sumamos a Belu, te quedás ahí en cámara con nosotros para poder hablar justamente de esta situación. Belu, el aumento 53%, llega a los 200 pesos. Y cuando escuchábamos al hombre, 2.000 y pico, 3.000 pesos por día, se hace impagable con los salarios que hay hoy en día. Exactamente, chicos, la gente no da más. Les voy a contar lo que salía en los trenes y las distintas secciones hasta ahora y lo que van a costar a partir del 2 de mayo que se oficializa este aumento que ya fue publicado en el boletín oficial. Antes recordamos que el tren había aumentado el 6 de febrero, desde el 6 de febrero que el tren no aumenta. Vuelve a aumentar ahora el 2 de mayo. ¿Por qué? Y esto lo anunció la Secretaría. ¿Y por qué hay inflación? Está bien, no, no, pero no hay inflación mensual de 50%, de 53%. No, por eso lo que está ocurriendo. ¿Dio 11 el último mes? Dio 11 el último mes y el dato que tiene el gobierno ahora, no me quiero ir de tema, pero dicen que abril bajó mucho. La inflación, estamos hablando de un 7%. El gobierno, entre otras cosas, de las que va a anunciar, tal vez en cadena nacional, es esto del 7% de inflación. Sí, pero ¿cómo no va a bajar la inflación si no suben los sueldos? La inflación va bajando y esto que vos decís también tiene que ver con que el consumo también bajó. La gente deja de comprar. El tema es que el transporte lo tenés que tomar sí o sí. Vamos a ver las tarifas, Belu. Y mientras tanto también, Juani está en Constitución. Ahí Juani también tomando información que ya tiene, obviamente, para poder hablar con los usuarios. Ahí, para prestar atención, Belu. Tarifas de trenes, a partir de ahora, sección 1 con sube registrada. Obviamente que todavía están abiertos los canales para registrar la sube. La gente que no lo haya hecho tiene tiempo para hacerlo. Registrada, sección 1, 200 pesos. Recordamos que este boleto de 200 pesos costaba 130. Es decir, te aumenta 70 pesos. Sí, pero los números que hay en el combo de tu trabajo es un montón. Ahora decir 70 pesos en Argentina no es nada. Pero bueno, hay que ver al bolsillo de la gente que está todo el día en la calle, ¿no? Y sin registrar, si vos todavía no registraste la sube, el doble, vas a pagar 400 pesos. En la sección 2, pagabas hasta hoy y seguís pagando 169 pesos. ¿A qué te aumenta? A 260. Ahí el aumento es un poquito más caro. Bien, bien. Y con la sube sin registrar, 520 pesos. Y sección 3, que hasta ahora estás pagando 208 pesos, vas a empezar a pagar a partir del 2 de mayo, 320 pesos. Claro, vos decís, yo recién decía, 70 pesos no es tanto en el primer tramo, en la sección 1, pero en la 3, mirá. No, es que en verdad tampoco es tanto... A ver, el pasaje no es caro, el problema es que los sueldos no aumentan. Tenemos sueldos muy bajos. El problema es que... ¿Cómo no va a bajar la inflación? El problema es que después de ahí te vas a almorzar y aumentó la comida. Y todo. Y de ahí te vas a... A la noche tenés que ir a una guardia, si tenés suerte, y te aumentó la obra social. Y ahí tenés que... Bueno, y todo aumentó. Pero los senadores aumentan los sueldos. Bueno, a ver, combinaciones también, ¿no? Colectivo, tren, suerte también, ¿no? Seguramente viajar en tren para mucha gente. Vamos a ver si en un rato nos vamos a meter en lo que va a decir hoy Milay. Seguimos, Juan, y ahí la calle, dale, con la gente. A ver, ¿qué opina? Claro que si seguimos preguntando acá si están al tanto de tantos aumentos... Es como decían ustedes, marea ya tantos aumentos. Le voy a preguntar acá si están al tanto... Hola, te hago una pregunta. ¿Estás al tanto que si viene un aumento en trenes? Yo no hablo español. ¡Ah, no hablo español! Brasil. Brasil, bueno, obligado por el momento, claro. ¿Estás al tanto del aumento que se viene? No, no, por el momento no. Un 54, 53% de más. Hay que ajustarse un poquito más. ¿Cómo? Hay que ajustarse un poquito más. Hay que ajustarse un poquito más. Hay que ajustarse. Es un presupuesto, ¿no? Viajar todos los días. ¿De dónde hasta dónde? Matadero Wilder. Claro, y el presupuesto diario, ¿cuánto tenés en trenes? Eh, dos colectivos a la mañana y tren y colectivo a la tarde. Claro, son dos colectivos, es decir, en total, tres colectivos por día. Por día, y un tren. Y un tren. Bueno, el tren a partir de mayo va a salir mínimo 200 pesos. ¿Hasta tu casa cuánto pagás? Eh, pues hasta Wilder es la mitad 65, creo que. No sé, la verdad. Ya te marean tantos aumentos. Yo me voy a hacer cargo en la sube y hasta que tenga saldo negativo vuelvo a caer. ¿De qué laburás? Todo un poco. Todo un poco. Bien, bueno, gracias. Que tengas buenas tardes. Gracias, igualmente. Señor, ¿está al tanto del aumento que se viene? Lamentablemente estoy. ¿Estás al tanto? ¿De dónde hasta dónde comúnmente viajás? Eh, en la parte de tren no es mucho, voy hasta Avellaneda, pero después para llegar a mi trabajo tengo que combinar con Subte, así que bueno, duele. Hasta Avellaneda, ¿cuánto pagás el boleto? Ahora no estoy seguro de cuánto es exacto, sé que ahora se va a 200 el mínimo. Un 53% a partir del próximo mes. Exactamente. Hay que seguir ajustando un poco, ¿no? Ya no sabemos de dónde, porque bueno, está todo lo que es salario, ya está todo pisado. Claro. Pero bueno, hay que, no hay otra. Está pisado, pero aumentan casi todos los impuestos. Claro, o sea, aumenta todo excepto el salario. Bueno, muchas gracias. Por favor. Vamos a seguir preguntándole a la gente qué piensa de esta situación, sobre todo si está al tanto, si está al tanto de los aumentos. Vení por acá, Uri. Claro, hay que ver si también es un 53% más de presupuesto de viaje, Juan, y vos decís gasto 35.000 por mes de Bondi y me va a pasar a, no sé, a 45.000, 50 lucas. ¿Ustedes están al tanto de los aumentos que se vienen en trenes? ¿Están al tanto? No, 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 tampoco eso, tampoco eso, no, tampoco eso. No, 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 en absoluto, repudiamos, por supuesto, todos los hechos, todos los actos de violencia y los dichos, por supuesto, porque ningún dicho tiene que ser. Bueno, vamos a seguir preguntando por acá. La gran mayoría que Juan entrevistó no sabe ni cuánto está pagando por el boleto, viste que dijo cargo, la sube y bueno, y hasta que se gaste. Le hago una pregunta, ¿está al tanto del aumento que se viene en trenes? Algo de mayo, creo, ¿no? Mayo, un 53%. Hay que agarrar a este milenio. No, no, bueno, pero no se me pone violento, se lo pido por favor. Pero escuche, escuche. Con respeto vale, a ver. Tiene un presupuesto, ¿no? Es un presupuesto diario viajar. Sí. No, yo estoy jubilado, pero igual viene ahora a registrar el... La sube. La sube. La sube para pagar menos. Eso es importante, que quede registrada la sube, porque si no, todo se duplica. Es muy caro. ¿De dónde está donde viaja? Yo vivo en Matadero. Matadero, tiene un recorrido importante. Sí, y era 6.70. Claro. Y ahora creo que 2.800. 200 pesos va a ser el mínimo del boleto en tren. Sí, sí, sí. No, la gente no sé lo que va a hacer, la verdad que es terrible. Nunca se ve nada igual. Bueno, ellos preguntan si al otro gobierno no le hacían paro. Pero con el otro gobierno no podía ser un asadito todos los domingos en la casa. Ahora le vale 8 lucas el kilo. Ahí está. Bueno. Y encima se preguntan por qué le hacían paro al otro y al otro no es que sí. Claro, bueno, es justamente... Gracias. Son muchos aumentos, así que lo entendemos. El jubilado y la situación también para los jubilados es bastante difícil, es muy difícil. Bien, muchas gracias. Juan y querido. Bueno, claro, sí. Ahí seguimos, seguimos con vos y mientras tanto te cuento a vos y a toda la gente que Milley va a hablar esta noche en el prime time de la tele, como lo estaba haciendo en el último tiempo, a lo mejor copiando un poco la modalidad norteamericana. En estos momentos estaría grabando el mensaje y Belu tiene información de qué rumbo tendría el mensaje que dará esta noche. Así es, chicos, bueno, es un mensaje que empezó a escribir de puño y letra el propio presidente Javier Milley, lo hizo hoy temprano en la Quinta de Olivos, recuerden que el presidente tiene agenda siempre presidencial los martes en la Casa Rosada, ya está en Casa Rosada grabando este mensaje, lo empezó a hacer a las 16. Me están diciendo que el mensaje es corto y conciso, pero que tiene una sorpresa. Y ahí empiezan todas las especulaciones. Por ahora va a hablar de su plan de gobierno, de sus éxitos que tienen que ver con la baja de inflación. Recordamos, acá también Vir me puede ayudar, pero estábamos hablando de diciembre, 25%, enero, el 20%, febrero, lo tengo acá, el 13%, bueno, marzo el 11%. Y atención, porque empiezan a decir que la segunda semana de abril fue muy alentadora para el gobierno respecto a la baja de la inflación y ya están anticipando un 7%. Y bueno, la segunda baja, la verdad, 25, 20, 13, 11... Mira, ahí lo tenía en memoria. No, lo tengo para mí. Preveían un dígito en junio y fue antes. Por eso. ¿Y la sorpresa será un centro para el bolsillo de la gente? Hay dos versiones. A ver. Por un lado, bueno, hablan también de un superávit fiscal, que ya lo habían anunciado, pero refuerzan este superávit fiscal. Y por otro lado, hay dos versiones respecto a qué podría llegar a ser la sorpresa. La sorpresa puede tener que ver, presten atención, todo en potencial, porque se acuerdan que la última sorpresa no tenía nada que ver con lo que finalmente sucedió, que fue el pacto de mayo. Esperamos una sorpresa y no hubo nada. Bien, bueno, fondos por 5 mil millones de dólares que vendrían a la Argentina, y ustedes me dirán, ¿de Estados Unidos? No, chicos, de Europa. 5 mil millones de dólares que con un préstamo con bajas tasas, que le estaría dando CAF, BID, bueno, esa es una de las posibles sorpresas que podría anunciar el presidente. ¿Para pagar más deuda o para hacer algo que genera un beneficio para la sociedad? No, no, imagino que va a ser para ella tampoco. Te digo, hay muchísimo hermetismo respecto a qué va a pasar con la palabra del presidente. Otra de las cosas que se están barajando, otra de las posibilidades es, como venimos hablando, de la caída del consumo, que es uno de los temas que tiene muy, pero muy inquieto al propio presidente, porque es economista, te están diciendo que va a anunciar créditos para el consumo. Muy bien, los créditos están muy bien. Créditos para el consumo. Hasta ahí. Esos son los títulos que tenemos. Yo lo que creo es, vamos a ver qué pasa hoy, ¿no? Sí. Todavía no hay nada tangible, es decir, vos decís la palabra superávit divino, todo, pero superávit no te da de comer. Es decir, a futuro está buenísimo, le hace bien al país. Vos decís, van a traer no sé cuánta plata. Lo que la gente, creo yo, quiere es un respiro. Lo que hay que ver es que qué tan macro, la macroeconomía, que es importantísima para un país, puede venir al corto, al bolsillo de la gente, a mañana. Sí, pero el que tiene una pyme no le importa, el que tiene la panadería, que no puede pagar. Es lo que estoy diciendo. Que tiene que cerrar, es lo que vos decís, no le importa porque no puede mantener el negocio. Por eso hay un centro que, porque si encima asumen las tarifas, y los que tienen una panadería, un negocio, una pyme, y aumenta el gas, aumenta todo. Ustedes no ven en los supermercados, yo veo al supermercado, y por ahí no es que han bajado los precios, pero empiezan a haber ciertas ofertas, el famoso 2, 3 por 1. Y por ejemplo, ayer estuve en la peluquería, y el peluquero, yo le digo, vos, porque yo le pregunto, vos bajá los precios, porque te dicen, baja la inflación. Y vos, no, me dice, los proveedores no me bajan los precios, porque ¿sabes qué voy a hacer ahora? Promociones. Entonces te digo que vengas una vez, y la segunda vez que venís es gratis. Es decir, el comerciante también se la está ingeniando, porque sabe que le bajó el consumo. Sí, hay supermercados que apagan las heladeras, más que nada, por ejemplo, las bebidas, no te venden fría, porque si no les viene mucho de luz. No, igual en el caso, por ejemplo, no sé de una pyme, porque la verdad que los costos son demasiado grandes para el sustento económico que ingresa, por ejemplo, un peluquero, no vamos a hablar, por ejemplo, con grandes cadenas de alimento, que si bien hoy vemos ofertas, la verdad que yo hice un informe pequeño, la semana pasada hablaba con nuestro productor, hay un montón, más allá del 3x2, del 2x1, que está mal también, inclusive la queja, porque todos te dicen, no me pongas el 3x2, bajame el precio para llevarme un producto, o sea, no me obligues a pagarte más de lo... Ayer estaban con agua mineral y una gaseosa en el supermercado y no conseguías la bebida cola sola, solamente con un agua. Eso no tiene que ver con una disminución del valor del producto, sino tiene que ver con la expectativa tan alta que se habían generado respecto de la inflación que íbamos a tener, que gracias a Dios fue bajando, que todos los grandes mercados subieron por demás, y ahora el propio gobierno lo que les dicen es, no, bajalo al valor que corresponde, porque también la baja de consumo es por eso. Si no, tiene que haber un control urgente de que realmente la inflación, los aumentos vayan con la inflación, porque todo aumenta a 50, nada aumenta, nada aumenta. Pero son liberales. Esto es la desregulación de la economía, va en contra de lo que pregona el gobierno. Ahora, te quiero decir una cosa que es de último momento, el gobierno está muy preocupado por lo que va a pasar mañana. Mañana es un día difícil, ¿no? Mañana va a ser un día difícil, espero en una jornada, no te digo complicada, ojalá que no, pero se están barajando una multitud... Bueno, lo vamos a presentar ahora. Mañana es el día de la marcha universitaria, y creo que va a tener una convocatoria que no sé similar a qué, pero se espera que vaya muchísima gente, orgánicamente, a ser parte de esta manifestación, defendiendo, como dice ahí, a la universidad. ¿El mensaje de Emilei tendrá algo que ver con esto de mañana? ¿O no tienen absoluta...? Por a mí me llamó la atención que hable justamente... Me dicen que va a ser referendoría. Yo no sé, porque cuando te hablan de sorpresas, y ustedes ya también son testigos, uno nunca sabe de qué sorpresa puede estar hablando, de consensuar con la universidad. Me parece que están un poco lejos, pero yo digo que hay cierta preocupación, Steffi, porque están hablando de una marcha multitudinaria que puede llegar a haber 40.000 personas. Es una locura. A mí me dicen que va a ser referencia a este tema, pero no que la sorpresa sea por ahí. Pero que referencia va a ser. Para el gobierno hubo una traición respecto de las universidades, podemos estar o no de acuerdo, y creo que lo que ellos consideran es que estamos mezclando los temas. Una cosa es ir en contra de la universidad pública, digamos, y gratuita, y otra cosa es lo que supuestamente ellos reclaman, teniendo en cuenta que no está frisado, digamos, el presupuesto, porque si van a los números del gobierno, de lo que va al 2024, llevan ya un 180% de aumento. Claro. Entonces, dice, la semana pasada nos reunimos, nos pidieron esto, nosotros cedimos, y ahora nos hacen el paro. Es lo que el gobierno dice. El gobierno dice eso del otro lado, el vice-rector de la Universidad de Buenos Aires, que es Emiliano Jacobiti, un hombre del radicalismo muy ligado a Martín Lustó, porque quiero decir una cosa, esto no va a ser solo una marcha de estudiantes. Se suma la CGT, la CTA, el Frente de Izquierda, atención también a universidades privadas que se solidarizan con la universidad pública. Hay mezcla de política, hay una ensalada de fruta, me parece. Vamos a ir directamente a reencontrarnos con nuestra compañera Silvana Catarazuolo, que está en la conferencia de prensa rumbo a la marcha nacional universitaria. Será realmente multidunaria y tendrá varios puntos, lo iremos repasando a medida que avanzamos. Hola Sil, bienvenida nuevamente. ¿Cómo estás? Y contanos un poco todo lo que vas vibrando en ese lugar. Hola Chino, equipo, buenas tardes. Sí, por supuesto, todo está sucediendo en este edificio que tengo a mis espaldas, no acaba de comenzar esta conferencia de prensa en torno a la previa de lo que será la marcha preven multitudinaria a partir de mañana a las 15.30 horas. En principio no hay modificaciones. Sí, la concentración inicial será en cercanías del Congreso para después luego marchar hacia Plaza de Mayo y que a las 18 horas haya un discurso, una gran oratoria. Pero claro, en el medio se ha presentado la novedad de que hoy a las 21 horas habrá una cadena nacional por parte del presidente. Entonces, a partir de eso, saber cuál va a ser el mapa que se va a trazar y si va a seguir adelante esta marcha en contra de las medidas tomadas de reajuste en las universidades de todo el país. Porque hay que decir que la marcha se concentra en la Plaza de Mayo, donde va a terminar, pero hay universidades de todo el país que van a participar. Y por supuesto, recién usted estaba mencionando, hay una adhesión también política y gremial de distintos sindicatos. Es por eso que a partir de ahora, al parecer, todo indicaría que se va a desarrollar tal cual lo previsto. Pero a las 21 horas depende el anuncio. Hay que ver si esa marcha se refuerza y cómo será el diagrama, teniendo en cuenta también que la ministra de Seguridad, Patricia Burrich, anticipó que puede haber algún tipo de provocación, así lo llamó, el cito textual, porque no va a ser una concentración puntual, va a ser una marcha que se va a desarrollar por diferentes puntos de la ciudad. Por ejemplo, desde la UBA de Agronomía, van a salir desde allí la marcha, si tomamos en cuenta la facultad de clínicas de la UBA, va a ser en Plaza José y con un traslado al Congreso y después del Congreso ir hacia Plaza de Mayo. Ahora vamos a repasar esto que vos decías, no solo a nivel país, sino también a nivel ciudad. Porque si bien, como bien decías vos, 17.30 se juntan en Plaza de Mayo para las 18, la ceremonia central, digamos, el acto central, salen de todas las facultades de la ciudad. La ciudad mañana está en jaque total, digamos, toda la capital está en jaque, porque salen de todas las universidades, que no hay ninguna que nos adhiera. Entonces esto va a hacer que la movilización sea de la que sea, no sé, pienso en la UBA, de la UBA al Congreso, de medicina al Congreso, de psicología al Congreso. Ahora vamos a analizar paso por paso. Y Beluce, ahí Sil, Bancame, un chiquitito, estás igual en plano con nosotros. ¿Se activa el protocolo antipiquete mañana? Bueno, acá están trabajando en conjunto, como siempre, el Ministerio de Seguridad de Nación junto al Ministerio de Seguridad de Ciudad. Hay dos posturas distintas. El Ministerio de Seguridad de Ciudad te está diciendo, mientras todo sea pacífico, nosotros con los estudiantes no nos vamos a meter. ¿Y qué es lo que te dicen? Emiliano Giacobiti, que justamente es el vicerector de la Universidad de Buenos Aires, está diciendo, nosotros no somos piqueteros, no vamos a bloquear. Nosotros queremos marchar de manera pacífica. Bueno, mira, te agrego algo, Belu, que tiene que ver con esto. Yo vivo cerca de la Facultad de Puan, de la Facultad de Filosofía y Letras, que habitualmente, y hace años, vienen cortando la calle Puan, entre Pedro Goyena y José Bonifacio, la cortan siempre, digamos. Y ahí no piensan tampoco en la gente del barrio, en los peatones, en la cuestión de tránsito, digamos. Y es de este gobierno y de muchos gobiernos atrás, digamos. Las universidades públicas suelen cortar de manera habitual las calles. Es así, es cierto. Ahora, lo que está pasando, y lo que genera cierta preocupación con el tema del protocolo antipiquete, es que acá se está sumando. En primera línea, el Frente de Izquierda, la CGT, la CTA, hay partidos políticos que apoyan, como el peronismo, la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical, chicos, maneja la Universidad de Buenos Aires, por eso también está ahí. Pero esto es un paro general. Coalición cívica. Claro, a ver, esto creo que de alguna manera el gobierno no pensó que iba a generar tanta convocatoria. Ahora se van a encontrar con una marcha, movilización de todo el país, 40.000 personas en la ciudad de Buenos Aires. No es un paro general porque nada tiene que ver con la actividad, el resto de las actividades, pero sí va a ser una manifestación que va a complicar el tránsito en la ciudad, indudablemente, porque va a haber una gran cantidad de gente, y en este caso estamos hablando de una manifestación orgánica de mucha gente que está manifestando. Yo creo, chicos, que no van a poder pedirle a 40.000 personas si es que, si se cumple el número que se espera, que vayan a poder manifestarse en la vereda. Pero no hay manera, Velo. Por eso te digo, entonces, lo que están esperando, como dice la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Boruchez, bueno, si no hay provocación, tenemos que ir con cuidado. ¿Por qué? Porque esto puede desmadrar. Si nadie quiere que se desmadre. Es importante repasar, Poyito. Si no, hay muchas facultades. A ver. Tengamos en cuenta, contemplemos mañana a partir de las 15 horas. Las 15 horas se juntan, dependiendo de donde sea, obviamente, porque no es la distancia la misma, y de ahí salen todos para la Plaza de Mayo. La UBA, todo lo que es la UBA. O sea, Facultad de Medicina, Odontología, Económica, Farmacia y Bioquímica, todo. Recién decía justamente la Plaza José, y como decía así, todo eso marcha 15.30 para la Plaza de Mayo. Esa es toda línea D y la Avenida Córdoba va a estar muy complicada. Todo lo que es la Avenida Córdoba. Y sumale a esto la cantidad de autos que siempre hay en la Avenida Córdoba. Todo eso van a marchar algunos en auto, otros caminando hacia la Plaza de Mayo. Ahí tenés un trayecto de fácil 30 cuadras. Sí. Que marchen todos. Después salimos a la Facultad de Ingeniería. Esto va de sus 12, mira, tiene una en Paseo Colón y otra en Las Heras. Ahí toda la zona del Bajo, todo lo que es Paseo Colón, el Subte H, digamos, para decir una entrada, todo eso va hasta la Plaza de Mayo. Obviamente se van a manejar en Subte, en este caso. Atención, esto va a ser mañana. También la UBA Psicología, que va a salir desde Independencia y Urquiza, a las 15.00. Seguramente haya posibles cortes en las cercanías de esa zona también. Seguramente la línea E y la línea H de Subte van a estar muy complicadas. Tenés que hacer tu propio mapa, porque es imposible hacerlo. Santiago del Estero, Independencia. Esto es Santiago del Estero al mil, más o menos. Sociales. De Ciencias Sociales. De ahí van a salir también para el Congreso. Estamos hablando de algunos trayectos, de 20 cuadras, otro de 30, pero como decíamos hace un rato, por más de que la intención no es cortar la calle, es inevitable. Con que haya más de 300 personas, ya tenés que ir por la calle. Los de Juan, que seguramente se van a tomar el Subte A, que va por Avenida Rivadavia, seguramente van a hacer ese trayecto y también va a estar cortada la Avenida Rivadavia, que es una de las principales avenidas de la Ciudad de Buenos Aires. Universidad Nacional de Lomas. Van a concentrar entre Ríos y Belgrano. Bueno, también una, la Universidad Nacional de las Artes van a salir de la sede de Bartolomé de Mitre, 1869, a partir de las 15 todo esto. Sí, sí, lo que pasa es que hay también, o sea, mañana va a ser un día que si podés no venir a la capital, no vengas. Sabes lo que te quieras manifestar. No, 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 ni hablar. Justo para nosotros. No, no, lo que quiero decir es que si vos contemplás que salen 15 horas, tenés que pensar que van a llegar antes. Entre las 14 horas y las 20 horas, imposible. A mí ya me pasó, ¿te acuerdan? Un segundo, un segundo, un segundo. Facultad de Diseño, la FADU. Esto es, justamente decían Rivadavia, al 1500, es Rivadavia de Uruguay, más o menos. De ahí está cerca el Congreso de la Nación, pero también se concentran con las demás universidades chinos. Por ejemplo, la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín, que van a concentrar en Callao y Perón. Esa es muy, muy cerquita del Congreso Nacional. Sí, acá seguramente también. Estamos hablando de transporte público, porque estamos hablando de Villa del Parque, que es la UBA de Agronomía y Veterinaria, Avenida San Martín al 4400, perdón. Yo creo que eso es transporte, sí o sí, porque ahí caminando son un montón de cuadras. Recuerden que todos estos puntos de partida van a confluir en la Plaza de Mayo. Obviamente, UBA, Filosofía y Letras van a salir desde Puam a las 14 horas. Como decía Agos. Ojo con las estaciones Emilio Mitre, Dele y Puam, Dele A, si es que no cortan Rivadavia para marchar en la manifestación inicial. Chicos, perdón, ¿ya terminaron con eso? No, no, no hay un montón, pero sí, vamos, dale. Bueno, hay información de último momento. En estos momentos, reunión de urgencia en la ciudad de Buenos Aires, en Uspallata, por este tema justamente. Están viendo cómo van a manejar la seguridad mañana. ¿Por qué? Por la cantidad de gente que se espera en la ciudad. Todo lo que están contando. No hay manera que funcione el protocolo antepiquete mañana. No hay manera. Pero por una cuestión no de qué vaya a suceder, sino por una cuestión de cantidad de gente. No hay manera, no entra la gente en la vereda. No existe. A ver. No te estoy hablando de la Plaza de Mayo, te estoy hablando de, por ejemplo, para seguir un poco, Universidad de 3 de Febrero, la sede es en Casero y la sede de Lynch, las dos. Es imposible, tenés Callao y Perón de ahí al Congreso. Va a ir caminando la gente. Y obviamente los que vienen de la provincia de Buenos Aires también se van a intentar manifestar. Bueno, la Universidad de Quilmes, la UNCI, van a salir desde la sede de la Facultad de las 13 horas. Esto es el Roque Saspeña, el 300 en Bernal. Pero obviamente todos van hacia la Plaza de Mayo. La ministra Patricia Bullrich se manifestó respecto de esta situación. Bueno, ella hizo una distinción, una diferenciación respecto a la postura de la libertad avanza. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue muy enfática y dijo esto. Yo estoy a favor de la educación pública gratuita. Que se entienda. ¿Por qué? Porque hay un sector de la libertad avanza que está en contra de la universidad pública. Ella te dice no. Yo estoy a favor justamente. Ahora, les quiero tirar un dato. Dos millones de estudiantes de universidad pública en todo el país. ¿Qué está pensando ahora el gobierno? Dice, che, atención con esto. Porque todos estos estudiantes también me bancaron a mí. Entonces están tratando de hacer cierto equilibrio con lo que reclama la universidad y lo que ellos le van a dar. Igual a mí me parece que son dos cosas diferentes. Siempre quedamos como rehenes en este caso, tanto los profesores y los alumnos, que son dos millones, que es un montón y que por eso mañana se va a ver reflejado. Que nada tienen que ver con lo que ocurre, digamos, en las esferas de arriba que son los políticos. Las facultades te piden un 300% más. Hablábamos recién de un aumento del 180% que le dio el gobierno en lo que va del 2024. Que para las facultades, para lo único que sirve es para el funcionamiento de la diaria. No así para las becas, para el pago de sueldos, etc. Pero está por debajo de la situación acumulada. Totalmente, va por debajo, pero en definitiva no está frisado como es el reclamo que hoy están haciendo. Otra de las cosas que dicen el gobierno es, a ver, cuando vino el ajuste de Macri, no hicieron nada. Cuando vino, digamos, cuando Massa frisa los sueldos que va del 2023, inclusive el año pasado vieron tres periodos no pagos que fueron los tres últimos meses que se terminó de hacer el pago en enero cuando asume mi ley. Digamos, no ocurrió esta manifestación porque es el gobierno le da un tinte político y no que tiene que ver con la educación pública. Está bien lo que dice también Virginia porque ayer, justamente, la ministra Burrich dice, hay que hacer una auditoría y hay que ver cuál es la relación entre lo que le toca al estudiante y la plata que está pidiendo la facultad. Lo que dijo Patricia Burrich, la palabra que ella utilizó fue kioscos y burocracia. Por eso esto se empieza a convertir en una pelea política. Vamos a Sil que está en la conferencia de prensa de lo que va a suceder el día de mañana. Sil, ¿qué es lo que podés percibir? ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es la energía que hay en el lugar? Bueno, en principio, escuchándolos atentamente y sobre todo la data que estaba comentando Belén, al inicio de esta conferencia que acaba de suceder hace minutos, estoy hablando de este edificio, el Consejo Interuniversitario Nacional. Bueno, el presidente, justamente, lo primero que hizo, inclusive antes de presentarse, lo diría, fue agradecer una adhesión por parte de la Cámara de Diputados en, obviamente, los sectores de la oposición, que acompañaban y se adherían al reclamo de mañana, con lo cual, esto ya te marca una tendencia y un acento de lo que está sucediendo en cuanto a lo político, no solamente un reclamo, tal vez, del sector universitario o del docente y también del estudiante. En principio, eso, ¿no? La expectativa también está puesta en lo que puede llegar a suceder a las 21 horas porque tal vez el presidente decida tocar este tema y me pregunto, ¿hablará también de los ciudadanos extranjeros que vienen exclusivamente aquí a estudiar a las universidades públicas? Lo planteo como una pregunta, ¿no? Porque también es eso, si puede haber algún tipo de aporte que acompañe a la universidad, todas las universidades públicas del territorio nacional. ¿Me explico? Porque no es solamente, insisto, lo que se va a dar mañana en la capital federal y alrededores, ¿no? Se da en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires y en todas las provincias. Y por último, y con esto cierro, atención, porque mañana no es solamente los focos pequeñitos de concentración y manifestación y de traslado al lugar final que será Plaza de Mayo, sino también la desconcentración porque ya hemos visto que muchas veces el transporte público se ve totalmente colapsado, lo hemos mostrado en estas ediciones también, ¿no? Para Retorno a Casa que será justamente en hora pico. Bien, en un rato seguimos con Chile con más información, pero nos vamos a Constitución. Ahí está Juani justamente con la gente. Primero, si saben del aumento, porque hay gente que no sabe y segundo, hablar mañana, importante mañana, cómo se va a movilizar la gente teniendo en cuenta que va a estar todo colapsado. Juani. Sí, voy a, claro, le vamos a consultar a gente. ¿Sabe del aumento que se viene en mayo? No. Qué idea. Vamos con la segunda, Juani. Vamos con la segunda. A Cleipole. A Cleipole. Perfecto. Bueno, vamos a seguir preguntando. A Cleipole. Vamos a preguntarle a ver cómo viene la mano. Sí, 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 tal cual, tal cual. Vamos a preguntarle acá. Te hago una pregunta. ¿Estás al tanto de las manifestaciones que va a haber mañana? No. Todavía no sabés ni cómo te vas a manejar, ¿no? No. ¿De dónde hasta dónde viajas? Hasta Don Bosco ahora. Bien, y cuando venís a Capital, ¿cómo te manejas acá? ¿A dónde vas? ¿A qué barrio? A mañana de mayo. Bueno, pensalo bien porque mañana va a ser caótico, va a haber muchas manifestaciones. Dale, Así que bueno, también hay que prevenirse para antes de salir de casa y ver cómo se viene la mano. A ver, voy a preguntarle acá, a ver si... Acá, acá le voy a preguntar al... Venga, vengan por acá. Vení, Uri, por acá. Señor, ¿está al tanto de todas las manifestaciones que va a haber mañana? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se va a manejar? Yo no... Bien, normal. Bien, ¿a dónde va comúnmente? ¿Por dónde? ¿Cuál es la zona que se maneja? En la zona de Congreso, pero no somos de acá. Ah, ¿no son de acá? ¿Ahora? Somos de Mar del Plata. De Mar del Plata están vacacionando acá en Buenos Aires. Bueno, mañana aléjense un poquito de la capital porque va a ser un poquito movidito. Ya lo sé. Ya lo saben, ya previnieron un poco. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. ¿De quién sos vos? De Canal 3, estamos en vivo un poco correcto. Gracias, placer enorme. ¿De dónde sos? Bueno, me preguntan, a ver si apoya, si está a favor o de acuerdo, también o en desacuerdo con la manifestación de mañana, ¿no? A ver qué tiene la gente allá del historio del viaje. Párate, vamos a ver acá, vení, vení, vení. Vamos a salir un poquito para el lado de los buses, de los colectivos, porque también la gente que llega a provincia, a la capital, lo primero que hace es tomarse el colectivo. Cuidado ahí, ahí está, estoy cuidando mi cámara, no quiero que se me caiga, Uriel, te lo pido por favor, esto es una sociedad, tiene que andar. Esa va a ser loco. Sí, sí, claro que sí. ¿Estás al tanto de la manifestación de mañana? Sí, sí. Para, escuchá, ¿de dónde hasta dónde te manejas comúnmente? De acá, mirá, vengo de Luis John hasta Microcentro. Microcentro, mañana, ¿ya sabés cómo vas a ingeniártela para llegar? Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer? Pues Microcentro va a estar complicado. Esperá, primero a la mañana, relegá, una puteadita ahí en el millón y después cuando llega allá, acá, otra puteadita. Bueno, se descarga el muchacho, el muchacho. Huele lo que use, se tiene que descargar. Se tiene que, claro, le pone onda, tal cual. Después, a ver, le voy a preguntar a los taxistas porque también va a ser complicado el movimiento en taxi. A ver, vamos a ver acá, sí, a ver, para, señor, ¿está al tanto usted de toda la movilización que va a ver mañana? No, no, recién acabo de salir, ayer fue el cumpleaños de mi hijo. ¿Cómo te vas a manejar mañana en el tacho? Va a estar complicado porque mañana, le saludamos a tu hijo, por supuesto. ¿Sabés que mañana cómo va a ser las movilizaciones o no estás al tanto? Y yo, nosotros trabajamos igual, al menos yo voy a laburar porque yo soy chofer y necesito laburar, ¿viste? Y cuando hay paro de transporte y esas cosas, nosotros no... Trabajan más cuando hay paro. No beneficia, así lamentablemente no... En este caso no es un paro de transporte, pero sí es una manifestación masiva de las universidades, así que más o menos ya sabe cómo va a ser. Y claro, como te digo, recién acabo de salir. Acá tenemos, necesitan tomarse el taxi, ¿a dónde se van? A la Fundación Favaloro. Bueno, los acompañamos que se tomen el taxi ahí. ¿Saben mañana todas las manifestaciones que va a haber? Le abro yo la puerta, por favor. Muy bien, Juanito. Le abro yo la puerta, ahí está. ¿Saben cómo se van a manejar mañana o no? Como podamos, pero es lo más justo. Si no se hace esto... Mirá, ahí está, la manifestación, mañana es justo, ¿no? No, es que en realidad el recorte que están por hacer es una locura. Cuidado ahí el escalón, te lo pido por favor. ¿Sabés qué? La UBA es la formadora de nuestros queridos cerebros argentinos. Es fundamental. Yo soy alumno de la UBA. Habrá 64 años. Hay que bancar mañana la manifestación. Sí, sí, por más que sea un caos en la ciudad, es importante estar ahí. Y clamar lo justo, lo que es correcto, porque de ahí salen los cerebros que nos hacen quedar bien en el mundo. Primero porque demuestra que hay mucho potencial en el país. Hay mucha inteligencia. Así de manera, rebuscársela, pero apoyándola. Seguro, claro que sí. Claro que sí. Que tengan un buen día. Gracias. Cuídense mucho. Bueno, ahí está. Le cierro yo la puerta, señor. Vente tranquilo. Claro, hay gente que la banca. Ni hablar. A favor de la educación pública. No, para mí es lo que plantea hacer en su momento del tema de los extranjeros. Todos conocemos a un extranjero argentinas, que no es lo que nos pasa a nosotros como argentinos. No podés ir a estudiar a la universidad gratuita en otro país. Entonces, para mí sí, hay que ver una cuestión de regulación. Es un índice muy bajo. Reciprocidad, señor. me parece. A mí me da un poco orgullo, pero bueno, es un debate largo. Sí, pero para mí está bien que pague la educación pública a los extranjeros. Juan, recibiendo info, perdón. A ver, recibimos información, Juan, y a prestar atención, información de último momento que recibe nuestra compañera Belén. Mañana es una jornada muy importante en la Argentina. Seguridad, una reunión que se convocó de emergencia porque están teniendo en cuenta que van a marchar aproximadamente 40.000 personas. Lo que me están diciendo desde Seguridad de la Ciudad es que van a acordar un protocolo para que puedan marchar. Ok, bien. Y que probablemente, probablemente, no alcance con que marchen por la vereda. Es decir, a ver, chicos, lo que decías vos. 40.000 personas, no se puede controlar que vayan por la vereda. Eso es lo que están diciendo desde Ciudad. Todavía no terminó la reunión, pero me están... Mañana es un día para que abra la barrera. Chicos, es imposible. A ver, seguimos con Juan y en la calle que está con la gente que se toma el bondi todos los días, el tren ahí está. A ver, ¿qué pasa mañana? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan y cómo hacen? Tal cual. Señora, ¿sabe todo lo que se viene mañana a todas las manifestaciones que va a haber? Crucemos por las dudas. ¿Pero sabe mañana cómo se viene la mano? Oh, pulera. Pulera. Y ya sabe cómo se le va a rebuscar, se le va a ingeniar, para llegar a casa o a destino, al trabajo. Obvio. La otra vez hubo paro y igual trabajé porque no me queda otra con este presidente y nos morimos de hambre. Dice, vamos a llegar a diciembre y vamos a cambiar. Para eso ya va a estar todo muerto a los pobres, ya no va a haber pobres. Bueno, ya sabe, entonces mañana cómo va a ser. Va a estar complicada la escava con las manifestaciones por las universidades, pero bueno, apoya la manifestación, pero también se la rebusca, ¿o no? Sí, obvio, tengo que trabajar porque nadie me da nada. Bien, ¿de qué trabaja? Empleada doméstica. Bueno, que tenga un buen año. Sí, espero que llegue diciembre como dice Miguel. Va a llegar, ojalá, ojalá. Y si, no, buen año, bueno, sí, porque estaba hablando de diciembre si me ocurrió decirle a fin. Claro, estamos viviendo el año, chicos, yo hasta el 30 de diciembre te voy a decir feliz año, olvídate. Estoy esperando que se me pongan a ver. ¿Sabés todas las manifestaciones que va a haber mañana? ¿De los vagos? De las universidades. Escuchate, la ingenia, ya sabés cómo vas a hacer para llegar al destino. Yo no tengo problema porque el que labura busca y encuentra. No, pero se la vas a rebuscar. Y sí, está claro, ahora, que los universitarios se manifiesten, me parece correcto, por una causa justa. En parte estoy a favor, en parte estoy en contra, pero bueno, listo, pero eso es como todo, pero me parece perfecto defender lo que es tuyo. Pero también hay que reconocer que hubo ciertas cosas que no estuvieron lo correcto, pero de ahí a que te perjudiquen en el tema laboral, el que trabaja no tiene problema. Ok, pero para llegar al destino va a ser un... Pero no hay paro de transporte. No, no va a haber paro de transporte, pero sí, ahí va a haber mucha gente manifestando cerca. ¿De dónde sos vos? Yo soy de Paraguay, pero vivo acá, pero estoy trabajando acá. Ok, ok. Pero si bien es cierto que, como te digo, ¿y cómo es la educación allá? Si no hay paro de transporte, uno llega a destino sin ningún problema, o sea, problema no hay. Con los jóvenes que sigan luchando con lo suyo, pero si bien es verdad, yo me informo, leo noticias, miro la tele, veo el canal de ustedes siempre, y hay cosas que no cuadran ahí. Hay cosas que el presidente está haciendo lo correcto. Sí, de sí. Comparando las universidades nacionales acá en Argentina con la de Paraguay, ¿cómo es la situación allá? No te regala absolutamente nada el gobierno. No te regala absolutamente nada el gobierno. O sea, ¿por qué querés estudiar en Paraguay? Paraguay te vas y tenés que bancártela, lo que tenés que bancar, a pesar de que son universidades públicas, los aranceles se pagan, tenés que pagar y tenés que bancártela. Lo que pasa es que hay gente que no la puede pagar, entonces es una inversión del Estado, tener la universidad. Existen becas, Paraguay sí te da becas, eso sí, tenés que tener un promedio general, si no asistís a clase, ponele, te da una beca y faltas a clase, no cumplís con el requisito de los promedios, fuiste, chao, un año de beca, siguiente año te rebusca la vida. Entonces por eso, yo estudié en una universidad pública en Paraguay, me recibí, me gradué y todo. Pero es la exigencia de tener un buen promedio para que sigas. Efectivamente, no es que te regale absolutamente nada. Pero no podemos comparar un país que tiene 50% de poder como es Argentina. Al final tenés que bancártela y pagás con tus impuestos, pago con mis impuestos y todos trabajamos. A pesar de que muchas veces gente te dice, no, pero vos qué opinás de eso de afuera, no, no es así. Sí, lo que dice Vir, lo que dice Vir, que es un país complejo este, ya que tenemos un 50% de la población que es pobre y que se hace más difícil el acceso a la gente. pero también hay que reconocer que vienen gente de países de afuera a estudiar y sacar oportunidades al propio argentino. Y se vuelven a sus países. Eso no es correcto. Claro. Primero atende a tu gente y después atende a lo de afuera. Eso tiene que ver con algo así. Yo me banco a un argentino primero él, después los extranjeros. Porque muchas veces... Pero dice él siendo de Paraguay, ¿no? Es una postura que... Pero eso es así, eso es así, eso es así. Lo que no corresponde, por ejemplo, yo veo gente de Colombia, de Ecuador, no tengo nada en contra. Ojo, ¿eh? Que se manifiestan tan en contra de lo que hace la Argentina. No, pará, papá. No, no podés venir acá a exigir ciertas condiciones, ¿entendés? No, primero... primero que estudien los argentinos. Ahora, si los argentinos no quieren aprovechar todo lo que tiene gratis, eso es otra cosa, ¿entendés? ¿Cómo se llama el amigo? Ahí los chicos te estaban hablando justo y vos no lo estabas escuchando. Estamos en vivo, está el Pollo Álvaro, está el Chino León, y está Virginia Gallardo, Belén, ¿cómo se llama el chico? Te fui a agostir a todos. ¿Cómo te llamás? Claudio. Claudio, ¿qué tal? Va, eh, parico, Claudio. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Virgina? No, 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 no. Estudié en una facultad pública porque terminé estudiando una carrera que no quería solamente para poder ir a una facultad pública. O sea, imaginate la importancia de la educación que tenemos en este país y lo agradezco porque realmente doy fe de la capacidad de cada uno de ellos. Yo... Ahora, lo que sí entiendo que hay que replantear... Claro, yo siempre mantengo... Sí. Sí. Es el número de estudiantes que ingresa y el número de estudiantes que egresan finalmente. O sea, y sí entiendo que como, digamos, nacionalista, hay que cobrar un arancel al que viene de afuera porque verdaderamente debe ser así. O sea, lo considero. Y con la salud también, porque no hay plata y vienen de afuera. Pero ya está ocurriendo con la salud. Me parece que las facultades... Existen... A ver, a ver, a ver si lo veo. Existen formas diferentes porque, te cuento, yo me gradué en Paraguay a pesar de que dejé el trabajo por tema de accidente, mi trabajo, fui docente, sigo siendo titulado docente en Paraguay, pero bueno, de ahí, por ejemplo, hice viaje a España, tuve que estudiar en España, soy técnico en salud también, pero me lo tuve que bancar todo porque, si bien es verdad, Argentina es un país tan generoso, pero la gente que viene acá tiene que acostumbrarse, tiene que... Claudio, ¿están politizadas las universidades en Paraguay? Porque acá está muy politizada también la universidad pública. Allá, ¿cómo es el asunto? Mira, 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 el padrinaje en Paraguay existe, pero, por ejemplo, un estudiante del campo, yo nací en el campo y yo estudié en universidades públicas, pero depende de tu capacidad y las ganas de querer estudiar porque hay gente que estudia, trabaja, estudia y bueno, es así. O sea, que acá veo yo mucha gente, por ejemplo, que viene, se estudia, se reciben de médicos siete, ocho años y le encontrás en el aeropuerto cincuenta, sesenta personas que se va a otro país. Bien, perfecto. ¿Por qué están mal pagos, Claudio? Le diste una oportunidad. Lo supieron aprovechar y se fueron, pero, bueno, los aranceles en Paraguay en las universidades públicas pagás. ¿Cuál es la imagen que tiene la UBA, que tiene la Universidad Argentina en Paraguay? Mira, es una prestigiosa universidad y con decirte yo estudiar en la UBA sería todo un orgullo porque no existe otra universidad que te da todo. Eso es así. Acá la gente, acá la gente no valora lo que tiene, no valora absolutamente lo que tiene. Yo les invito a ustedes, ya que me estaban hablando, por ejemplo, tema de salud, tema de educación, yo les invito a los argentinos que vayan a Paraguay. No se enfermen. No se enfermen porque van a pagar hasta el último paracetamol. Hacen lo mismo. Yo creo que lo que hace el presidente es lo correcto. Si bien es cierto, aprieta, pero no ahorca y no te mata, pero está haciendo lo correcto. Está haciendo lo correcto. Algo tiene que ponerse en lugar para todos y bueno, en tema de educación, la UBA, ya te digo. ¿Qué es lo que haces vos, Claudio? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Cómo subsidias? ¿Perdona? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Mira, yo trabajo en el ámbito de construcción ahora, soy pintor en obras, así que bueno, pero soy universitario y a mí no me afecta absolutamente nada. A mí la gente me dice no, estamos pasando hambre. Pasas hambre, ¿sabes por qué? Porque no querés laburar. Eso es así. ¿Ganas más como pintor? Venimos del futuro. Lamentablemente sí. Claro. Incluso más que un médico. Claro. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Lo que no es justo, por ejemplo, el otro día vi en el Senado es una vergüenza y es una aberración y una falta de respeto a la gente trabajadora. Por ejemplo, le quiero mandar saludo a Lustod y quiero que me vea. Levantá, ponete el pantalón si tenés que levantar la mano, levantá arriba la mano y no te esconda detrás de una cámara o de una computadora. Lo que hizo no tiene nombre, no tiene apellido. Mientras hay gente personal de salud y la gente es un poco hipócrita en ese sentido porque durante la pandemia ¿sabes lo que hicieron? Aplaudieron a los médicos que no sé qué, no sé cuánto y dónde están señores políticos. Para lo que dice Claudio, ¿Dónde está ese cuidado? Claudio, quiero retomar a lo que dijiste vos justamente porque también Martín Lustó es quien está detrás de la Universidad de Buenos Aires. Pero más allá de eso, para hacerle acordar a la gente... Sí, pero escuchamos una cosa. Lo que vos estás en contra es que de manera disimulada levantó la mano para aumentarse el sueldo como senador. Es decir, peleando por la de él pero de manera escondiendo la mano. Está bien. El otro no me acuerdo pero había dos personas que lo hacían pero bueno, pero esas cosas, por ejemplo, yo no lo veo normal, es lamentable, tienen que pensar un poquito en la gente común que le llaman... No, es un argentino más, Claudio. Tiene un amor... Yo, por ejemplo, te lo digo sinceramente, yo amo este país, tengo la mitad de mi familia en este país, amo... Argentina es un país generoso con gente honrada, gente trabajadora que de ahí vienen incluso paisanos vagos que viven acá de planes me parece un poco lamentable y absurdo y incluso yo lo controlé. Vos que ves de ahí afuera, porque uno viste como argentino a veces es difícil darte cuenta dónde crees que está donde fallamos nosotros como argentinos. ¿Por qué todo ese potencial que tenemos no logra plasmarse definitivamente? Más allá de que tenemos un montón de cosas maravillosas. No, no, no puedo poner de ejemplo mi país, pero es igual en temas de corrupción, en temas de la política, por lo menos le falta un poquito más de sentido común como dice el presidente y yo creo que los argentinos en vez de quejarse en redes sociales alguna vez si realmente tienen problema tienen que salir a la calle a defender lo que es. A pesar de que, vuelvo a decir lo mismo, este presidente aprieta demasiado, perjudica a mucha gente, favorece a otra gente, pero yo creo que está haciendo lo que se tenía que hacer hace varios años y no lo veo mal a la gente que se paguen sus aranceles. Que se paguen los aranceles. Por ejemplo, yo no podría ir a quitar un puesto a un argentino en la UBA porque soy de Paraguay. Sí con los extranjeros, Claudio. Ahora, cuando vos sos pobre la única salida que tenés es la educación y para quienes han pasado por la educación pública en general, privada, a la que fuera, vos sabés que las posibilidades son mínimas, no solo por las condiciones dadas en general de la vida de las personas, la alimentación, la vivienda, la necesidad de salir a trabajar. Pero no están en contra de la universidad pública sino para mí están a favor de una regulación de la universidad pública. Me parece que es algo diferente. Yo creo que la gente que parece que está en contra de la educación pública en realidad está a favor de que haya una regulación porque si no es un viva la pepa y todo el mundo hace lo que quiere me parece dentro de ese contexto. Claro, pero se mezcla porque acá hay también un poco de política de varias cosas respecto de que quieren asuntarla a esta manifestación el hecho de que la educación pública ahora se apaga y esa no es la cuestión de fondo. El gobierno pide una auditoría que supuestamente las facultades hoy no las quieren presentar y no sabemos por qué y el tema es por qué no. Virginia, el problema con las universidades efectivamente porque el que Claudio, el problema con las universidades el que nada debe nada teme. Ahora, por ejemplo, yo vi un funcionario que tiene no sé cuántos familiares ahí con sueldazo o sea, vos tenés a tu gente con sueldazo ahí de alto standing y un médico está ganando. El problema con las universidades realmente la cuestión de fondo chicos, ¿saben cuáles son las cajas que le dan a las universidades? por eso también están cuestionando esto. ¿Qué es lo que están diciendo? Transparencia. Es decir, nosotros le damos tanta plata de presupuesto queremos controlar la prestación que se le da a los estudiantes y otra cosa como estudiante te lo digo también que pasé por la Universidad Nacional de Mar del Plata no se puede estar de manera eterna en una universidad. ¿Saben cuántas personas tardaron 12 años en recibirse de abogados ocupando la silla de otros? Un montón. O sea, hay que ordenar la universidad. De esta manera bueno, esto es un primer paso podemos estar a favor o en contra yo estoy a favor de la educación pública gratuita mañana va a haber mucha gente yo también el gobierno también pero también va a haber mucha gente que está utilizando esta marcha para hacer política atención con eso no mezclemos el reclamo ilícito de un estudiante con la política quise hablar pero está la educación no, no, no la educación no tiene que no tiene que politizarse por eso acá en educación tiene que ser educación, educación, educación sin derecha sin izquierda sin blanco sin negro y sin banda acá está el otro día le vi a una chica no voy a mencionar el canal hablar me parece correcto defendió habló de la libertad habló de todo habló incluso de que está muy perseguida pero dice nosotros tenemos un bando de lo que somos gente de derecha la otra banda gente de izquierda no chicos dejar la política en la puerta de la universidad entrar a la universidad lo que tienen que hacer es estudiar y bancar bueno pero el gobierno está en contra de la militancia y el adoctrinamiento porque inclusive con esta marcha de mañana te cuento ahora que estoy ahora que estoy ahora que estoy ahora que estoy en vivo y me pillaron de granada yo tengo una sobrina un sobrino en moreno que estudia en un colegio no me acuerdo como se llama el colegio el año pasado me dice tío que hago tío tengo 17 años y la profe me dice que tengo que decir viva Perón el colegio es privado pero subvencionado por el estado y yo le dije perdón la expresión le digo mandalo a la mierda la facultad tiene que dar herramientas para pensar y libertad de expresión inclusive para la marcha de mañana ya hemos visto por lo menos en redes sociales que una de las condiciones para aprobar la materia era que acudas mañana a la marcha primero que vas y tenés ganas obviamente anda pero no que sea por eso no que sea una condición necesaria está politizando mezclan todo está politizando está condicionando ciertas cosas sí tengo tengo un hijo que es militar en Paraguay 23 ¿tus hijos están en Paraguay? sí es militar de carrera sí estudió y se pagó su exacto se pagó su universidad estudiando y trabajando ok ¿y está endeudado por la carrera universitaria todavía la sigue pagando o ya está liberado de eso? no 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 en Paraguay si no pagás una cubota o dos cubotas a la tercera estás afuera eso es así no te dejan rendir más o sea que eso es así ¿y vos te quedás acá? así que bueno ¿vos te querés quedar acá? yo amo Argentina tengo la mitad de mi familia acá amo Argentina es un país generoso pero yo creo que lo que tienen que hacer es dejar de politizar un poquito y ponerse las pilas y el que quiere estudiar que lo estudie y el que viene de afuera adaptarse a la realidad de un país lo que no puede ser que nosotros que venimos de afuera si bien es cierto que pagamos nuestros impuestos pagamos todos pero no queramos poner nuestras exigencias a un país para eso vamos a nuestro país a estudiar tranquilamente pero en Argentina es un país que en su constitución es abierta que todos vengan y aparte si usted está hace 10, 15 años trabaja ya es un argentino más Claudio imagínese que le va a decir no, no puede estudiar si ya está usted sumando a la sociedad y demás distinto a si llegaste hace 10 minutos por ahí bueno se puede ver pero me parece que usted se está auto excluyendo y en realidad me parece que está bien que el país sea un país de puertas abiertas no sé qué opinas yo estoy de acuerdo con eso pero hay 9,5% de estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires pero ¿sabes qué tenemos que rever? la reciprocidad a ver si yo voy a Chile ¿qué me ofrece Chile? porque yo le doy la educación gratuita a Chile a mi Chile yo me voy a atender voy a una universidad la tengo que pagar pero si vemos empezamos a hacer convenios de reciprocidad bueno entonces después cuando vemos en la medida en que nos ganan cuando reciba trabaje para acá me da cierto orgullo que un extranjero vaya a otro país y que diga soy de la Universidad de Buenos Aires o de la Universidad de la Universidad sí pero puede trabajar un tiempo devolviendo un poco lo que le dio el país también por ejemplo hay forma yo siempre digo mira yo mis carreras mis aranceles lo pagué iba a las 6 de la tarde de la facultad hasta la 10 de la noche tenía que trabajar mañana y tarde y me pagaba ¿por qué? porque nací en el campo mi padre es agricultor mi madre así y entonces no llegábamos para costearnos incluso los estudios porque teníamos que pagar el alquiler la comida porque no te da absolutamente nada gratis y bueno con sacrificio ahora Claudio no lo niego pero bueno pero acá soy pintor puedo preguntarte con respeto una sola cosa también como extranjero a modo de información no sabemos tu apellido así que no te vamos a buscar trabajás como pintor ¿estás en blanco en algún lugar? de momento no de momento no es que son trabajos informales sí no importa esa es otra de las grandes problemáticas el trabajo negro que no aportan a un país y sin embargo el pobre hombre no está haciendo ningún tipo de aporte y sin embargo está viviendo nuestro país no es en contra de Claudio es la realidad que nos toca yo por ejemplo tengo un seguro de salud privado que me lo pago que me lo banco claro eso es así y bastante caro debe ser exacto porque si yo voy al hospital y si me tienen que hacer por ejemplo si tengo que hacer un análisis se dice acá una analítica que digo yo me voy a un privado y me pago y me lo banco y listo y eso es así y sí Claudito te queremos agradecer interesante hablar con vos gracias por para ante todo gracias por el amor a este país muchísimas gracias y que tengas lindo día bueno que te parezca muy bien gracias abrazo muy amable chau Claudito gracias seguimos con Juan y ahí en la calle y un testimonio otro columnista otro que el chino que cantaba el cuarteto muy interesante escucharlo muy interesante escucharlo muy interesante tal cual esa es la magia de alguna forma que tiene la calle de poder encontrar historias y gente que piense de una forma que piense de otra acá están al tanto de todas las manifestaciones que va a haber mañana cómo se va cómo se va a ordenar yo voy a ir a la manifestación va a ir ok mire la señora va a ir a apoyar a la manifestación es decir usted trabaja yo trabajo pero mañana no trabajo me tomo el día se toma el día para ir y manifestarse sí debo ir debemos ir ok a qué se dedica usted le puedo preguntar yo trabajo en un hotel de pasajeros perdón gastronomía entonces mañana ella se toma el día para poder ir asistir a la manifestación totalmente sabe a dónde en qué zona va a ir totalmente sí con el gremio voy bien bien bueno gracias gracias bueno ahí está gente que mañana por supuesto va a manifestarse va a apoyar esta marcha que se va a llevar a cabo mañana le voy a ver si tengo una pregunta tengo una pregunta no le da miedo no dale velu bueno tengo información esto es de último momento para ir complementando lo que va a suceder mañana desde el gobierno de la ciudad de buenos aires desde el ministerio de seguridad esto es lo que concluyeron que el ministerio va a autorizar la marcha desde plaza josei de ahí al congreso y del congreso a plaza de mayo bien es decir van a permitir que marchen esto es por lo menos el gobierno de la ciudad de buenos aires o sea que el ministerio va a estar prácticamente anegada mañana porque se esperan 40 mil o más mañana se abre la barrera chico mañana se abre la barrera porque no hay manera no hay manera seguimos con juani justamente en la calle por dos cuestiones primero aumenta el boleto nobleza obliga digamos todo en la gran mayoría de las provincias del interior el boleto vale 5 veces más esto te digo porque mucha gente del interior dice che ustedes están digo es un comentario acá vale mucho más ahora hay que ver cuánta gente cuántos colectivos o tres te tienen que tomar para llegar a tu laburo y el día de mañana dale juani señora ¿cómo le va? ¿cuál es su nombre? Irma 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 le ayudo a cruzar la calle le agarro el brazo ahí está Irma ¿está al tanto de las manifestaciones que va a haber mañana en la ciudad de buenos aires? si estoy al tanto y estoy a favor de la manifestación bien vamos a ir cruzando está a favor de la manifestación entonces ¿va a marchar mañana? si con el bastón voy a marchar con el bastón va a ir a marchar si voy a defender la universidad pública bien porque yo estudié en una universidad mi nieta sigue estudiando en una universidad pública y es excelente persona así que estoy a favor de la manifestación ya sabe en qué zona va a ir ya está al tanto para esta noche tenemos que arreglar todo esta noche le ayudo a subir la escalera señora porque por favor no se me vaya a caer le pido por favor con mi nieta vas con tu nieta sí abuela y nieta mañana en la marcha ¿qué está cuidando su nieta? mi nieta es licenciada en gestión ambiental urbana bien y ahora está haciendo un máster en derechos humanos bien ¿de quién fue la iniciativa de marchar mañana? ¿suya? ¿de su nieta? ¿en conjunto? no en conjunto yo estoy al tanto de todo de la política de esto del otro leo mucho así que estoy a favor de la manifestación bien bien bueno le agradezco le agradezco esta chau usted es jubilada ¿no es cierto? soy jubilada ¿está al tanto de los aumentos que se vienen en mayo? sí sí terrible a ver si va ahora ¿qué tren agarra? yo tomo el tren me voy a bursaco a bursaco bueno desde mayo le va a salir un poquito más caro sí ya lo sé ya lo sé ya lo estoy pensando se va a tener que ajustar un poco y bueno ¿qué voy a hacer? otra no queda bueno gracias gracias por el acompañamiento bueno por favor cuídeme la cartera bien y todo gracias chico es un divino ahí estamos perfecto lo es lo es lo es Juaní rápido rápido volvemos en un ratito Dios te escuche chino Dios te escuche dale abrazo grande abrazo grande ibas a decir algo vir chiquitito que estamos por eso no rápido para los senadores que se aumentaron a 6 millones que sesionaron 3 veces en el año 12 una vez por mes el año pasado para hacer un promedio general ¿saben cuánto cobra un titular de cátedra en la UNE que es la universidad pública de mi zona? un titular 40 horas semanales tienen que hacer además de estudio etcétera 1 millón 300 mil pesos diferencias Betson es el sitio de apuestas online más divertido de Argentina vas a poder disfrutar de slots, casinos en vivo y las mejores cuotas en eventos deportivos además duplica tu primer depósito hasta 100 mil pesos ya sabés ingresá a Betson.bet.ar y vi una experiencia única y como siempre te digo jugá responsablemente en Betson tu sitio de apuestas online en un ratito viene magia ¿no? sí se viene en un ratito un Ulises Maggi que es muy bueno un poco de más que un poco de humor para nuestro momento es el momento que tenemos en poco correcto pero mirá lo que tengo Gutskin único con péptidos de colágeno marinos hidrolizados y concentrados listos para beber con un sabor exquisito Gutskin chino es la evolución anti-age de la piel ahora Bailu te va a contar buscalo en farmacias Gutskin novedad mundial de termonutrición Gutskin llegó a Lara Argentina mira mirá llegó Gutskin y es mucho más que colágeno es colágeno marino hidrolizado y ácido hialurónico Gutskin es el único colágeno listo para beber de mayor absorción y ayuda a tener una piel joven y radiante Gutskin de Framsui la mejor piel que podés llegar a tener Gutskin contá la verdad es un secreto porque te lo pasé yo la verdad chicos Gutskin es buenísimo lo tomo día por medio tiene un gusto riquísimo es colágeno hidrolizado lo que significa es que penetra bien las células te mejora el pelo las uñas la piel para tener la brillante como yo tomá Gutskin chicos es el momento para poner el culito de la pava en la raya es el momento de poner ahí medio gotadito el culito de la pava en la raya te gusta más la pava que la eléctrica toda la vida pero igual uso la eléctrica nos vamos a la pausa a la vuelta viene Ulises un poquito de humor un poquito de más sí ahora hay que alentar ahora hay que ir a hacer el aguante se viene la semifinal y con Naranja X podés acceder a la preventa exclusiva de entradas conoce más en naranjax.com barra preventa seguimos en vivo en la pantalla entonces ya se viene Ulises escuchen una cosa importante el fin de semana fue el superclásico el día de ayer y nosotros mañana estén atentos a las redes arroba correctos en 13 no la sé bien las redes nuestras chicos no, no, pará vamos a meter el ritmo que se van a estar sorteando las redes miren tenemos la de Merentiel la de Merentiel que fue el goleador y la figura de la cancha y la de Borja que también fue goleador ayer metió gol gracias a la tienda del señor Topo el señor Topo por esta camiseta gracias poco correcto es el 13 ¿cómo? poco correcto es el 13 bueno, gracias gracias a la gente señor Topo ustedes tienen ganas de disfrutar de un espectáculo mágico bien 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 Ulises Magic gracias ¿cómo andan? ingenio hola Ulises ¿cómo andan? pero que rico perfume tío hay buen perfume bueno me gustaría arrancar con algo como para sacarnos la onda de las noticias sí, claro me gusta me gusta hagan todos con las manos así ¿sabes que nos piden más atrás por un tema de luz? para que salga divino ahí está divino mira que lindo que está divino hagan todos con las manos así en casa también un sonido cualquiera el que quieran esto sirve mira, coman una mano al lado de la otra son igual de larga fíjense levantan una mano la que queda estirada la van a mover así y ahora fíjense que cuando la levantan es más larga es rarísimo ¡oh! muy bueno dorso con dorso dorso con dorso esto ayuda a sacar se cruzan los dedos se cruzan los dedos y atrás de cámara siguen haciendo así todavía vamos a bajarle el tiempo mira lo más difícil es si tratás de girar está como trabado pero si haces un poquito más de fuerza ahí podés girar y los pulgares están arriba no, no puedo yo yo no lo hice así lo hicimos mal el que no le sale siempre aplaude pero bueno un aplauso ya te digo lo que soy muy buen mago mirá algo rápido de impacto un sobre te leo la mente te transmito un color cualquiera bueno dale venga ya decilo era ese bien probé conmigo prueba con vos una foto de un actor de Hollywood cualquiera Brad Pitt Brad Pitt está la foto acá no, no, no está arreglado está arreglado vamos a la frase no está arreglado no lo conocen pará lo querés cambiar Brad Pitt señoras y señores la foto Brad Pitt es un capo si lo sacan de bebé ni un pedo no está bien está bien está bien oi Smith tenía el negro atrás no 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 nadie lo puede hacer pará hay algo en el sobre ahí va queda esto es un chiste no si no pasa nada si se lleva a abrir está brato no mira que grande no 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 aparte el chino tiene un hermano mago que es el mago en abuelo yo lo desclavarro al abuelo no, no, me lo dijo de verdad enseñemos un truco ¿qué pasó allá? ¿cómo hacer aparecer un ave de una toalla? atención doblás la toalla a la mitad decí las palabras máficas ¿cuáles son? abra cadabra pata de cabra no abra cadabra no ulisesmagic.com website website bueno ¿cómo será parecer un ave? mirá vas a soplar y esto se transforma en un ave mirá uno, dos, tres ya ahí está un pollo ¡ah! ¡un pollo álvarez! ¡es malo! me encanta lo que hace es malo pero rápido no no uno más un juego rápido mirá ¿qué se hace? rápido nada ¿nada? disfrutémoslo está con la cena secreta en Gorriti está todos los miércoles a la noche espectacular está muy bien sí la cena secreta los miércoles en Gorriti solo para parejas solo para parejas tienen que ir ustedes con parejas ¿con quién voy? ¿conmigo? ¿con vos juntas? ¿está para las chicas juntas? sí vamos chicas no es quilombo porque estamos con un quilombo el fin de semana de las chicas y los chicos pero seguís hizo fiestas solo de mujeres claro la verdad yo me percibo de otra manera pero no importa sigamos sigamos lo vi en las redes ¿a vos te invitó? a mí tampoco el otro día la pasamos bombas sí, nosotros también bueno, sigamos bueno, cartas de póker me gustaría que son todas distintas son todas distintas todas distintas quiero que saques una y la aguas qué bueno el mago me encanta Ulisse ¿la puestro? sí, que se vea bien el tres y la pica que se vea bien el tres y la pica no, no, qué guay a ver para ponchalo ponchalo por favor para ir acelerando pero lo adivinó antes de que digamos firmala ponés tu firma la misma firma en la tarjeta de débito ¿hay un Robbie Willard acá o no? hay una onda ahí va antes de Amalia bueno, soplala y ponela donde quieras ahí está ahí va el medio sonó medio feo pero no importa bueno, miren esto yo os tiro algunos chistes ya, claro pasa nada la familia no venía frente a la tele acá no lo veo pero si yo hago así está mi bolsillo mano vacía momento no, no hay chance imposible el tres de pica firmado es increíble todos los aplauden no lo pueden creer no lo ven el tres de pica firmado yo no vi nada vamos que no ¡Nada! 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 es muy rápido la huevo a meter en el bolsillo en el bolsillo una vez llegó un evento y estaba el doble de Luis Miguel y cuando llego me dice no, pará ya estuve yo no me digas que había otro doble lo contestaba enojado el tipo por Luis William me quiero morir ahí lo tenés te lo juro pero tenés un aire tenés un aire no, bastante más que un aire tenés bueno, ¿dónde está la carta firmada? está arriba lo enseño, ¿eh? lo enseño cómo es la pongo acá viaja por el aire y cuando meto la mano en el bolsillo cambio una carta por otra muy rápido, mirá, ¿eh? ¿dónde está? hago así está en tu bolsillo no, no, no no me acerqué en ningún momento es imposible no, no, no no me acerqué en ningún momento no, pará no me acerqué en ningún momento ¿acá? sí metemos mi cadenita acá no me va a quedar yo acá en una vez metí la mano y saca y él se fija y se lo cree ni en pedo no, no si en la cadenita pero siempre se lo creen ahora, mientras todos lo ven a él no se dan cuenta que yo metí la mano en el bolsillo y metí la carta firma lo hubo una vez más la última, ¿eh? la última, mirá pero si lo metí en medio del mazo es muy rápido síganla porque lo voy a hacer muy rápido ay, no me saco acá no la veo síganla, síganla, síganla acá no veo nada acá no veo nada mirá atención mirá, hay algo acá tócalo vos no, dale, otra vez no, hay algo pero puede ser dinero puede ser dinero pueden ser varias cosas sí, ya tengo no, no pero metí la mano y no aguantá metí la mano y sacá la carta vos no, no quiero que veas y mostrala ahí está, mostrársela a todas que está firmada no, pero no es no, pará, pará atención esta, esta, esta no, pará, hay algo que salió mal pará, pará alguna de estas alguna de estas mirá, mirá toda la pieza mira, mi mamá me confundí pero lo tiene aquí a la mano me voy a morir un hit mirá, me fallo mirá, me fallo mirá, me fallo si la mataja que está aquí a mi lado no, 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 no está aquí a mi lado ahí lo ven me ve el Ulises Magic para ahí pongo la misma cara con la cena secreta todos los miércoles un show espectacular para que vayas con tu pareja entradas por alternativa te atrán ¡Bravo! ¡Qué hueva! Tu red social es para que la gente te pueda seguir y también vea lo de Gorriti Arcenta. Ulises Magic en todas las redes sociales. ¿Sabes que son muy buenos, Mago? ¡Qué hueva! Che, invítalo, invítalo otra vez, díganle. ¿No puede hacerle evitar la próxima vez? ¿No está? ¿Seguís haciendo eventos infantiles, cumpleaños? No, no hago más. Pero si, si, si. Tira su palo en mi palo, va, que tiene ningún problema. Estuve con Lourdes en el universo de Lourdes mucho tiempo. Che, chame, porque ya se viene, en realidad... ¿Seguís vos, no? Perdóneme, pero me tengo que ir. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Te cuento, si bien no la caigo por la pantalla del 13, conduce a Lourdes Barazzi, pero está nuestro gran valor, que es el chino Leuris, así que se fue a conducir. ¿Tenés algo para cerrar? Nos quedan 40 segundos. 40 segundos, algo rápido. ¡No, rápido! Gracias por estar ahí, gracias por bancar a este trolán. ¿En qué mano está la bola? Mirá, uno, dos. Dos. En la de allá. Perdiste, mirá, uno, dos. En la de allá. Perdiste. ¡No! Pero para poner las manos así, mirá, ¿eh? Esto es rápido. Bueno, coloco acá la bola, mirá, ¿eh? Y esta, cerrá bien fuerte la mano. Y es como una cosa mágica, porque si vos abrís, hay dos y es el mejor final de todos. ¡No! ¡Qué un fuerte aplauso! ¡Ponte abrazo! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! No la rompe, va a estar en la escena secreta, ¿eh? Bueno, pero vayan a la red social y lo buscan todo ahí. Gracias, Mago. Muchas gracias por invitarme, me encantó venir. Che, gracias por estar al otro lado, por bancar este programa, por tomar unos mates con nosotros. Se viene Chino Leuny, con ahora Caigo y Darío Barazzi. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.